¿Qué es la crisis política y económica que vive Venezuela? Muchas de estas familias de inmigrantes venezolanos no son las mejores, ya que viven en improvisados campamentos establecidos en diferentes ciudades colombianas. El querido cantante Ricardo Montaner ha sido una de las estrellas del espectáculo que en repetidas ocasiones ha expresado sus sentimientos ante la crisis que vive su país y aprovechando su reciente visita a la ciudad de Barranquilla, quiso darle una emotiva sorpresa a un grupo de compatriotas que se aloja en las afueras del terminal de transporte de la ciudad costera. Me encuentro en Barranquilla, Colombia, para realizar un concierto esta noche. Me vine al terminal de pasajeros de autobuses a visitar a los paisanos venezolanos que están viviendo aquí gracias a la gente de Colombia que les ha permitido entrar y gracias a la buena voluntad de mucha gente que los ayuda. Pero al mismo tiempo ellos están buscando la vida, están buscando trabajo, son gente decente, gente que necesita salir adelante y poder ayudar a la familia que dejaron en Venezuela, dice el intérprete a través de un video colgado en sus redes sociales. Suscríbete a nuestro boletín, quiero decirte a ti, dondequiera que te encuentres, que solo con un clic entrando a la página de Human Rights Watch, puedes hacer presión para que todos los gobiernos exijan todavía más, no solamente a Naciones Unidas sino a todas las organizaciones de derechos humanos del mundo, apuntó seguidamente la estrella de la música latina. En un segundo video, Montaner también reveló lo emotivo que resultó este encuentro con sus compatriotas, quienes tratan de rehacer sus vidas en una tierra ajena, lo que viví esta mañana en el terminal de pasajeros de Barranquilla fue algo que ni yo mismo supero todavía, la gente de Venezuela es hermosa, abrazan fuerte, abrazan con sentimiento, te dan ganas de llorar, dice el artista. ¡Gracias!